Nos quedó pendiente en el texto constitucional porque se rajó el PRI y el PAN, sobre todo el PAN que era el que había escrito buena parte de la reforma político-electoral, fue el que se echó para atrás por una razón que les comento, para que vean la doble moral que encierra el partido Acción Nacional. Lo que nosotros pretendíamos es que pasáramos en términos de inclusión, de diversidad y de igualdad, la incorporación en el texto constitucional de lo que hoy solamente es un criterio que emite el INE, es decir, que la igualdad sustentiva como discriminación positiva, todos los dones sean para mujeres. Morena lo hace, así está en sus estatutos, que lográramos que la participación de los indígenas, de los pueblos originarios fuera de manera paritaria, que la inclusión de la diversidad también quedara establecida en el texto constitucional, de las personas que sufren una discapacidad, de los migrantes, de los afro-mexicanos. Sin embargo, no pasó porque incluíamos nosotros que las dirigencias de los partidos existiera también garantizada la alternancia. Y el PAN no quiso, porque en sus noventa y tantos años nunca ha tenido una dirigente mujer. Y como todo está cantadito, de que el relevo del actual hombre que es su dirigente sea otra vez un hombre, pues dijeron, no, ¿por qué? Si no, yo no voy a ser el dirigente. Esa es la razón. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.